Seguramente vosotros habéis oído en algún momento hablar de una palabra de esos horribles que se usa mucho, que se llama diálogo intergeneracional. ¿Habéis oído alguna vez eso? ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Sí. ¿Vosotros eso lo practicáis habitualmente? Yo creo que cada vez más es más fácil hablar con nuestros parientes. Antes no había tanta comunicación, por ejemplo, paternofilial. Más esa sensación que creo que vosotros tenéis de la falta que habéis tenido vosotros de comunicación con vuestros padres, lo hacéis ahora con vuestros hijos. O sea, que tú más bien lo que percibes como hija es que tus padres te transmiten una cierta frustración de lo que fue su juventud con respecto a sus padres y que lo tratan de arreglar en la siguiente. Eso está bien. Los que han preparado el programa querían también que hubiera una intervención que os va a sorprender porque no es un especialista, pero seguro que a uno de aquí le resulta un personaje muy familiar en su vida cotidiana. Vamos a verlo y seguimos hablando de esto. A mi hijo, Juanma, si le tuviera adelante, sin filtro ninguno, le diría que le quiero muchísimo, que para mí es lo más grande, que muchas veces se es estricto porque el guión te exige ser estricto, que no soy un colega, que soy su padre, que si yo no le digo lo que está bien, lo que está mal, nadie se lo va a decir, que se equivoque si hace falta y que siempre estaré ahí para ayudarle y para sujetarle. Yo admiro a mi hijo, eso es algo que creo que él sabe. Muchas veces creo que él no lo siente porque al final uno se dedica en el día a día más a ser autoritario que a expresarle lo que le quiere, pero bueno, que decirle que yo estoy ahí para lo que necesite 25 horas al día. A ver, qué bonito tiene. Qué padre tan majo tiene. Pues es mi padre. Es muy majo, muy majo. En el momento en el que más orgulloso me sentí de mi padre fue hace dos años porque no le fue muy bien en el trabajo, tuvo varios problemas, estuvo un año bastante fastidiado y ver a mi padre sacando fuerzas de donde no las tenía, ayudando a sus hijos, a mi hermano y a mí, como cualquier día normal, aun teniendo la cabeza en otro sitio, yo no me he sentido más orgulloso de él en mi vida. Igual que el padre de Juanma le dijo todo lo que pensaba de él, me parecía más un gesto súper bonito, pues a mí también me gustaría decir algo a las personas que quiero. Me gustaría decirle algo a mi madre, que no sé, que la quiero muchísimo. Y eso que no se lo digo nunca porque me da mucha vergüenza decirlo. Bueno, pues hola, mamá. Yo sé que no hemos hablado lo suficiente, sé que a veces he tirado demasiado de la cuerda, que lo he pasado muy mal y tú lo sabes. Pero todo va a estar bien y ojalá llegara a ser algún día como tú. El padre de Juanma nombraba un tipo de personaje que seguramente habéis conocido, que es el padre o la madre que quiere trascender esa figura, quiere ser colega, quiere ser amigo. ¿Conocéis ese personaje? ¿Lo habéis visto alguna vez en amigos, amigas, que hayan padecido un caso así? Mi padre. O sea, mi padre es una persona que de primera es súper guasón, está todo el rato chinchándome, a lo mejor, yo qué sé. Una broma que siempre me hace es que dice, pues venga, te acompaño al insti, cuando te sabes pedir te hago así, te hago así de que te quiero mucho y te lo grito. Y claro, pues yo me quedo como, mejor no. Pero luego, si me tiene que llegar a decir, pues eres tonta, pues me dice, eres tonta. Y se pone serio y se acaban las bromas en mi padre. O sea, que reparte las dos funciones. Claro, es como que tiene esa... Yo creo que lo hace un poco para que me note que no hay una barrera entre padre e hijo. Sí. Lo hacen un poco, yo creo, para que sepan que están ahí en lo bueno y que pueden estar de risas contigo, pero siguen siendo tu padre, que tampoco te pasas de la raya. Claro. Como conclusión, acabé, me acuerdo, en una novela, estaba recordando ahora cuando hablabais, que se llama Tierra de Campos. Había un momento que el personaje protagonista, que había seguido desde los 14 años. Tenía un hijo o una hija de 12 años y en un momento notaba que su hija sufría porque quería que su padre la admirara, estar a la altura de las expectativas. Esto que seguramente muchas veces habéis pensado. Y el personaje reflexionaba y decía, si ella supiera, si yo le pudiera decir cuánto me gustaría a mí, al personaje, al padre, estar a la altura de las expectativas que tiene ella. No olvidéis que vuestras expectativas y las que se tienen sobre vosotros son también las que los demás esperan cumplir en vosotros. Entonces, este es un juego de espejos constantemente. Gracias. 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 Gracias.